¿Cómo puedo pagar que me quitan a ti por todas mis canciones? Yo me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprarme un mundo más bonito que el nuestro. Yo tomo adoramiento porque quiero morir como muero y muero. Yo no quiero saber que se siente tener millones de millones de millones. Si tuviera como qué, compraría para mí otros dos corazones. Para hacerlo muy grande y llenar otra vez sus almas y la ilusión. Y poder de su pata que me quieran a mí. Y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tantos años. Desde 1947 hasta 1937. Y toda vida es cierto que me quiero. ¿Saben por qué? ¿Por qué ganaron más aplausos que dinero? El dinero no ha sido muy lógico. Pero esos aplausos no me los arranca nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte. Para poder de su pata que me quieran a mí. Y a todas mis canciones. No, pero primero que nada agradecerles su atención y que estén aquí y que estemos reunidos como amigos en este momento. Y bueno, con nuestros grandes amigos de esta empresa.